En la Biblia dice que no debemos llamar a nadie padre en la tierra, entonces eso quiere decir que tampoco podemos llamar padre a nuestro papá, o me podría explicar a qué se refiere ese texto. Ese texto ha sido malinterpretado tanto por evangélicos como por católicos, en el catolicismo se le dice a los sacerdotes o curas, se les dice padre, yo no estoy de acuerdo que se le llame así por ese pasaje. Y cuando el evangélico lo lee y lo usa para atacar al católico, suele el católico, que conoce claro la Biblia, tomar pasajes en donde los judíos le llamaron padre, por ejemplo, Abraham, algún rey, algún patriarca. Y entonces viene el conflicto, por fin debemos de llamarle o no llamarle padre, y ahora este conflicto se suma a la pregunta de nuestro hermano, porque textualmente así dice el Señor Jesucristo, a nadie llaméis padre en la tierra, a nadie. Ahora, hay que entender que una de las reglas de la hermenéutica es que el texto se debe de interpretar dentro de un contexto específico, y el contexto en que Jesús está refiriéndose allí es un contexto espiritual. El judío en el antiguo testamento nunca se refirió a Dios como padre, de hecho el Señor Jesucristo es el primer judío que le dice a Dios padre, aunque sí, sí entendían los judíos que Dios venía a ser una figura paterna para ellos, pero él normalmente fue llamado como el Elohim, el ser que existe de sí mismo, el libertador, el gran general de los ejércitos de Israel, tenía muchas referencias por las cuales los judíos lo interpretaban, pero el primer judío que le llama a Dios padre, el primero, es nuestro Señor Jesucristo, porque una relación de padre con un judío puede incluso rayar en una blasfemia, esa es la razón por la cual cuando el Señor Jesucristo dice mi padre y yo actuamos, entonces dice ahí en San Juan 10 que tomaron piedras y le iban a apedrear. Ahí es donde esta cuestión de manejar la palabra padre debe de ser muy cautelosa, en esa cultura, la cultura judía, la cuestión de padre, padre celestial, era muy delicado pronunciarla y ahí es donde Jesús le dice a los judíos, a nadie llaméis padre, dentro de este contexto. Fuera de ese contexto, pues entendemos que hay varios versículos en donde textualmente un judío le llama padre a su padre biológico y también no puede haber contradicción en la Biblia, porque el mismo Señor Jesús en Lucas 16, cuando habla de la parábola de Lázaro y el rico, el rico en el infierno, en el Hades, está aclamando padre Abraham. El apóstol Pedro, en el libro de los Hechos capítulo 3, cuando habla con esa generación que crucifica al Señor y les habla de la promesa, él cita tanto a los padres como a los profetas. Entonces, esa palabra padre a la que se refiere Jesús en Mateo 23, tiene que ver más bien dentro del contexto de la relación entre Dios y el hombre. Muy bien, pues ahí está la respuesta.